Los principales medios del mundo evolucionaron en la forma de comunicar, más del 60% de las personas se informa con los portales de noticias, Revista Cero se suma al cambio, y será el primer medio de Maldonado en contar las historias de manera moderna. Las redes sociales cambiaron la manera del ver al periodismo, y los comunicadores deben estar al mismo ritmo de la modernidad, para ahorrarle tiempo a sus lectores. Revista Cero persigue informar lo que se debe conocer de manera ágil y fácil de encontrar dentro del portal. Seguimos trabajando para llevarles el periodismo del futuro. Muy pronto las historias se verán diferente.